¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en este modo manager con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos vamos con la mareona a la coruña, a Riazor. Ya habéis reventado evidentemente el vídeo anterior a likes, sois unos auténticos cracks. Veo que la serie os está emocionando. Y bueno, ese empate contra el Valencia nos dio alas. Como siempre tenéis la lista con todos los partidos que vayamos jugando, con todos los capítulos, para que los podáis ver. Y como objetivo para este vídeo, para sacar el quinto capítulo, vamos a poner 115 likes, ¿vale? Vamos subiendo un poquitín el nivel, aunque, vamos, estéis partiendo, con lo cual no dudo ni un instante en que llegaréis, ¿de acuerdo? Recordad que en la jornada anterior se nos lesionó Luis Hernández durante nueve días, con lo cual vamos a tener que meter a Mere ahí a hacer la rotación. Aunque, bueno, ya os digo que va muy, muy, muy bien Mere. Y bueno, ya estáis viendo ahí a los jugadores que han saltado al campo, que ya están preparados formando. Donde veis allá, por ejemplo, a Bernardo, veis a Isma, bueno, veis viendo ahí a los auténticos jugones del Sporting, que a día de hoy seguimos invictos en este modo, ¿de acuerdo? Ahí veis al perdigón de Cangas, que se la saca en cada jornada, con el auténtico y genuino 23. Y bueno, como siempre, pues eso, lo dicho, 115 likes, si sois nuevos y os queréis suscribir, pues sois más que bienvenidos. La verdad que está la serie dando mucho, mucho amor, mucho, mucho calor y sobre todo me estoy pasando, pues, muy bien. También deciros que, bueno, evidentemente ya se cerró el mercado, que en el anterior me comentabais que pidiese la cesión de Villa, que trajese no sé quién a Correa o no sé cuánto. Pero no puede ser porque, evidentemente, el mercado ya está cerrado, ¿no? Dicho esto, la alineación del Depo, donde veis a Luz, Juanfran, Arribas, Sidney tirando de brazalete, primera temporada, ¿de acuerdo? Fernando Navarro, Borges, Medunjanin, Cartabial, Pérez, Cani y Rodríguez. Ahí en punta ojo con Lucas Pérez, que se la saca, se la saca. Y nosotros, pues, vamos a ir con el Pichu, Lora, Bernardo, Mere, Isma López, Nacho Casi, con Sergio, por la izquierda, Johnny, por la derecha, Sandro. Y mantenemos a Jalilovic y al Chino en la zona de ataque, ¿no? Bueno, recordad que la prensa le sigue dando palos a Sandro, siguen diciendo que es un fichaje muy caro y que no está saliendo el rendimiento que tenía que salir. Pero bueno, nosotros vamos a seguir confiando en el exjugador del Barça. Ahí, la primera ocasión, vais a ver ahí la jugada, ¿dónde la recupera Cartabia? Ojo a Cartabia, ojo a Cartabia como corre, hermanos. El auténtico corre camino, es para un largo para Rodríguez. Rodríguez presionado por Ronaldo, mete cuerpo, saca un centro ahí, Rodríguez, la achicamos de pena. Y el disparo que sale muy centrado para nuestra suerte, madre mía, la pifia. De nuevo, otra ocasión, ahí la recuperamos perfectísima. Sergio Álvarez, ojo, 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 Sergio Álvarez tranquilísimamente llevándola, acompañándola. Balón largo para el Chino, el Chino Guerrero, el Chino Guerrero. Ojo, ojo la finta del Chino, la reventadela. Intervención de Lux, brutal. No, casi una hora para el Depor, la lleva Cani. Cani que se hace una autopase increíble delante de la hora, ya veis como la pega en largo incluso para llevarla. Sigue Cani sobradísimo. Cani que hace el quiebra centro, tira al centro, chut. Y ojo la que falla Rodríguez completamente solo en boca de gol. Increíble. Empala con pierna izquierda más solo que Solín. Y la echa fuera por poco. Había salido el pichu, pero evidentemente en un remate a bocajarro y poco podía haber hecho, ¿no? Ahora el Deportivo ahí con la zaga moviendo la pelota. Ahí llega el Chino Guerrero. Dice el cómo, aquí vais a tocar lo que yo os diga, levantada cosa fina. Ya sabéis que en modo leyenda la máquina se puede pasar, pues, tranquilamente 10 minutos del juego tocando la pelota atrás. Sin exageraros nada. Empiezan a tocar y a elaborar, a moverla, a dar la brasa a niveles insospechados hasta que encuentran un hueco. Y evidentemente, pues, en cuanto haces presión, haces huecos. Y la máquina, pues, no suele regalar, ¿no? Así que bueno, amarilla para el Chino. Y minuto 30, el Deportivo atacando por banda izquierda. Recupere muy bien a Alberto Lora. Ojo, Alberto, la cobrita en diagonal. Ahí ves los movimientos del Chino. Jalilovic entra por el medio. Ojo, el balón de Lora con el exterior de la pierna derecha para Wajilovic. Ojo, Alan Wajilovic. La pierna izquierda y el mirlo maravilloso de Jalilovic. Que con la galopada, él ha reventado al palo, o sea, a la izquierda del portero, pegadín al palo. Una jugada increíble. Ahí veis el pase espectacular de Llorida con pierna derecha saliendo en diagonal increíble desde el lateral. Y la finalización perfectísima cruzándola donde el cancerbero no puedo hacer absolutamente nada. También recordaros que me habéis pedido que os enseñara las valoraciones de los jugadores. Pero recuerdo que ya tengo varios capítulos grabados, o sea, varios capítulos jugados, recortados y tal. Y no paré a mirar las medias. Con lo cual hasta calculo que sea la séptima o octava jornada no podré enseñároslas. Porque eso es lo que tengo jugado y lo que tengo recortado. Y entonces ahí no puedo dar marcha atrás en el tiempo para ver la evolución. Pero bueno, en cuanto llegue a la actual, el próximo que grabé o tal, o el que hagamos en directo, pues los analizamos como va mejorando. Y os digo que Jalilovic subió unos 5 o 6 puntos ya, o sea, en lo que llevamos. Dicho esto, recupera Johnny Balón para el chino. Guerrero, ojo el chino, ojo el chino, que ahí va muy bien el chino. Pugrando con Sidney. La falta del colegiado dictamina la ley de la ventaja. Sigue el chino. El derribo dentro del área. Pero el colegiado pita la primera falta, la falta anterior, la falta que fue al borde del área. Ahí veis a Sidney tirando de brazalete, protestando, diciendo, pero bueno, si solo le clavé tres patas y me colgué de la espalda del 10 minutos, no pasa nada. Colegiado tirando de spray, minuto 38, el perdiogón de Cangas junto a la pelota. La zurda, el cañón, la Virgen Santa, el 23. La barrera, quieta, quieta ahí. Tiramos de spray, madre mía, qué cosa que... Qué tiralíneas, es que madre mía, no se desvía ni un ápice. Increíble. Dicho esto, va Johnny, el perdiogón, pierna izquierda, posicionado, 23 metros. El 23, el golpeo, y el mirlo increíble de Johnny. En la primera parte, colocábamos el 0-2. Vaya golpeo, por fuera de la barrera, media altura. La verdad que el balón tampoco cogió demasiada altura, pero fue por fuera de la barrera. Y el portero, que bueno, se estiró con todo looks, pero evidentemente no pudo hacer nada. Y veis cómo saltaba también un defensor intentando tapar de cabeza. Y veis qué bien, cómo coge la rosca. Y veis, bueno, el defensa hizo ahí el salto de la gaviota. Cuanto más grande, más idiota o algo así. Pero bueno, evidentemente no pudo hacer nada para evitar el auténtico mirlo del perdiogón de Cangas. 0-2. Reventábamos Riazor. Esto se me recuerda un poco, pues, a lo que viene siendo el partido real, ¿no? Que empezamos ganando 0-2. Y bueno, luego se nos puso un poco difícil. Pero son simples y meras coincidencias porque no tienen nada que ver ni los minutos, ni los goleadores, ni nada, ¿no? Dicho esto, el deportivo que, bueno, intentaba elaborar algo en la primera parte. Pero hoy vamos a llegar a vestuarios a tiempo de descanso. Con esa ventaja en el marcador. Ese 0-2 jugando muy bien. Tampoco habíamos concedido excesivas ocasiones. Y bien tuvo una clarísima Rodríguez más solo que Solín y la echó fuera. Pero bueno, fútbol es fútbol. También nosotros en otros partidos habíamos fallado y no habíamos metido. Y ya lo que, ¿no? 0-2, descanso. Madre mía, madre mía. Que se puede venir victoria a domicilio. Y vamos, solucionando papeleta muy importante. Sacamos de centro la segunda parte. Y bueno, vamos a mover ya la pelota muy tranquilamente. Donde ahora la lleva el D por Fernando Navarro por dentro. Para Pérez. Ojo, Lucas Pérez. Ojo, Lucas Pérez. Para Cani. Cani la pare con Lucas Pérez. Lucas Pérez la revienta. Y la mona cambiada increíble del Pichu Cuellar. Lucas Pérez que se lamenta. Pero manes es que el Pichu también juega, ¿no? Siguiente partido. Ahí veis que nos indica que el Betis iba a jugar contra el Deportivo el 23 de septiembre. Bueno, pues evidentemente el Betis va recogiendo todo lo que dejamos nosotros. Con lo cual es evidente, ¿no? También movimientos. Entraba Mosquera por Medum Janin, si no me equivoco. Y bueno, pues ya va buscando unos cambios más ofensivos para intentar recortar distancias en el marcador del Deportivo de la Coruña. Bueno, ahí veis cómo sale con todo ahí con la venda en la mano y todo. Preparado para rematar el córner. Córner que iba a votar con pierna izquierda ahí. El jugador Cartavia del Deportivo de la Coruña. Movimientos en el área, el balón templadín. Y el remate de Sidney que sale desviado al palo corto. Salió bastante desviado, la verdad. No hizo el giro de cuello. Y bueno, tuvimos ahí esa fortuna, ¿no? Siguiente cambio entra Luis Alberto por Lucas Pérez. Retira al jugador, digamos, más incisivo o más desequilibrante del Deportivo de la Coruña. Y bueno, pues para nosotros mejora. Aunque en teoría cualquier cambio que haga es para mejorar, ¿no? Dicho esto, pues nosotros también íbamos a mover manquillo. Evidentemente tenemos que empezar a quemar tiempo, a quemar jugadores, a hacer rotaciones para meter gente de refresco. Y vamos a quitar a Wajirovic. Ahí veis cómo sale aplaudiéndolo todo el estadio. Y al chino guerrero con la tarjeta amarilla, ¿no? Vamos a meter a Carlinos Castro y a... ¿Y a quién más? Ah, bueno, iba a debutar aquí tu tío, el jugador del Chelsea que trajimos. Qué más malo el provee que malín, ¿eh? Bueno, pues ahí entró. Ahí lo veis, qué chuleta con los botes grises y rosas. Cosa sana, cosa guapa. Y bueno, también hizo cambio el Deport metiendo a Oriol Riera. ¿De acuerdo? Quitó al delantero, a Rodríguez. Sí, no me equivoco. Así que nada, bien, movimientos en banquillo. Ojo, 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 ¿eh? Vamos aquí con la jugada, sacando un corto. La tiene Seragio, Álvarez abriendo para Isma López. Isma López por banda izquierda. También metimos a Antonio Sanabria, ¿de acuerdo? Arriba para que... Por Sandro. Que si no se vea visto, ¿de acuerdo? Ojo, la recuperación. Ahí la tiene el Pichu Cuellar, que ese control... Y luego intenta despejar el balón en el aire. Madre mía, la pifia en HD en el minuto 83. Un control demasiado largo del Pichu Cuellar, que acaba dejando la pelota del delantero del Deportivo de la Coruña, para que la empuje a placer. Y veis el control. Y ese segundo control que... No sé muy bien por qué lo hizo, porque había calcado el de reventar, el de despejar. Pero hielo que hay, hielo que hay. Ahí veis como la mata con pierna izquierda. Casi, casi, casi llega a Merez, si no me equivoco. Pero no pudo ser, no pudo ser. Con lo cual, pues, 1-2, un poquitín de cangue, ¿no? En el banquillo esportinguista, un poquitín de miedo. Por esos fantasmas de que nos puedan empatar en el último minuto. O similares. Y nada, pues íbamos a ver ahí cómo hacíamos en la última ocasión del encuentro. Una falta, 90 más 3, 34 metros. Johnny perdía con de cangas 23. La reventada con pierna izquierda. Y la petardeada en la madera. Impresionante. Casi metimos un golazo de 34 metros a balón parado con Johnny, por favor. Y con esa jugada se acababa el partido. Increíble, joder. Increíble, increíble. Como, pues, de una jugada aparentemente lejanísima. Se sacó un petardo a balón parado. Efecto cerrándose. Bueno, increíble, increíble. Como las pega Johnny, que tampoco tiene unos atributos demasiado espectaculares en balón parado. Pero que funcionan muy, muy bien. De hecho, ahí lo veis. Dos tiros, un gol. La realización se centra en el 23. Que, bueno, ahí se pasa por el campo. Celebrando con Sergio. Y abrazándose con Sergio por la victoria. Tres puntos importantísimos a domicilio. Para hacer súper, súper válido el empate contra el Valencia en la jornada anterior. Y bueno, dicho esto. Pues vamos a echar un vistazo a las mejores jugadas. Mientras tanto, os pongo un poquitín de música. Sana, sana, sana. Y os voy recordando que tenéis que llegar a los 115 likes para el próximo capítulo. ¿De acuerdo, chicos? También avisaros que esta semana, este fin de estaré en la Madrid Games Week. Con lo cual, pues tampoco a lo mejor puedo subiros muchos, muchos vídeos. Porque ya sabéis que entre que vender y cito la movida, pues llega su tiempo. Pero bueno, evidentemente, en cuanto llegue a lo mismo, en cualquier caso. Plas, vídeo aquí a la hora que sea o lo que pinte. Y aparte también vamos a ir dando suculentos placeres por Twitter e Instagram. Así que, bueno, chicos. Os dejo un poquitín con las mejores jugadas. Y analizamos ahora un poquitín la clasificación y demás menesteres que se vienen con vocadoras internacionales. ¡Ojo! ¡Suscríbete! 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 Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Eterno te llora Gijón ¡Fuaje! 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 ¡Fuaje!